tenemos muchas muchas presentaciones por ahí de todos estilos de marquesina en hospital en las cárceles hemos tenido diferentes públicos y todo el tiempo están cambiando todo el tiempo está cambiando el espacio sus a nosotros ya una provocación de llegar ok mira lo que tenemos este espacio o este espacio este es el público payaso es la nueva producción del circo nacional de puerto rico es un mundo de clown totalmente el territorio de clown pero no tampoco determinarlo como payasos que conocemos por eso tiene una escritura diferente payaso y es una producción totalmente de payaso vamos a ver un invento una creación colectiva estamos presentando muchas técnicas del circo sino enfocándonos en algo tan simple como la nariz roja la nariz roja es una máscara expresiva en la máscara más chiquita y tenemos una frase que usamos que la máscara más pequeña pero con una única demanda que es la honestidad es una máscara que abre al ser humano no como las otras máscaras que como cubren algo la nariz roja por alguna naturalidad así que expande que te vean más que sean más tú se pueden ver un poco más adentro y por eso un poco ambivo cuando se sobreactúa la nariz roja pero los niños últimamente que hemos tenido muchas graduaciones ha sido bien divertido ver qué pasa cuando entramos y no hacemos nada más que estar y observar al público eso ya de primera es como siente que el público no sabe cómo reaccionar o qué hacer los niños ya empiezan a reír como hay cosas no estamos haciendo nada solamente esperando que ya nos digan qué hacer el payaso demanda del público es algo que no es como la bailarina que ensaya todo el tiempo la coreografía para hacerla nosotros trabajamos estructuras pero depende tanto del público como está el público como juega puede ser una persona a 500 no importa pero es tanto para afuera el mundo que trabajamos es un poco el ritmo la estética del producto como tal estamos como enfocándonos en diferentes otros payasos grandes como por ejemplo el ritmo de chaplin el ritmo de los tres chiflados el slapstick y viendo que de todos esos mundos nos sirve para comunicar lo que queremos comunicar en los tiempos viejos había el director estaba el payaso blanco y estaba la augusto es una estructura clásica que lleva por tiempo y no inspirándonos directamente en eso pero sin sacando material para conservar algo que sería como la raíz de todo este trabajo que ahora se conoce como el clown yo creo que el descubrimiento más grande ha sido ver la posibilidad de presentar y compartir con la gente de puerto rico conocer el pueblo de puerto rico a través de estar frente a ellos compartiendo algo tan lindo como lo que hacemos y ha sido genial bien generoso tenemos una gente tan linda tenemos a mí llena de inspiración porque creo que tengo muchas posibilidades de que esto se salva y tengo un público tan lindo desde los niños hasta el abuelo todo y eso me llena mucho de emoción porque no es por hacer un show ni ser el gran circo del mundo sino como lo compartimos y que recibimos a cambio